bueno 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 familia bienvenidos a este vídeo vamos a hablar acerca de lo que ha dado el ministerio público acerca de la situación del pelotero de grandes ligas un joven de apenas 22 años de edad quien está envuelto en una situación que yo no se la deseo a nadie hay mucho tecnicismo dentro del derecho verdad que tienen a este señor llamado guandel franco guandel franco hay bar hijo de la señora la cual tenemos un nombre aquí vamos a mencionar la mamá de guandel franco quien está involucrada en esta situación de una manera increíble increíble guandel franco su mamá verdad la señora hay bar porque él es franco hay bar está tan involucrada como ustedes quizás no se lo imaginan ya que la señora era la que se encargaba de pagarle el dinerito que le llegaba mensualmente a la mamá de la chichita la muchachita se vio obligada a anunciar de manera pública su relación con guandel tras recibir cientos de mensajes amenazativos y vamos a decir depresión por parte de su mamá quien es una empleada un importante banco de la república la mamá de la jovencita habría recibido un regalo un vehículo un suzuki swift carrito muy bueno ese había recibido un suzuki swift el cual guandel supuestamente lo pagaba sigue o sea aquí muchas cosas la madre de guandel se llama nancy yuderka aibar dice aquí nancy aibar es mencionada vamos a ponerlo en grande para que ustedes puedan junto a mí y leyendo la mamá de guandel franco está metida en el asunto la señora nancy aibar es mencionada en varias ocasiones el expediente de medida de coerción que pesa sobre su hijo el pelotero no el ex que todavía no se sabe el pelotero de grandes liga guandel franco y otra mujer por van en contra de una en montellano provincia puerto plata o sea está en puerto plata pensaba mucha gente que en banín dice la madre del béisbolista fue muy activa según el documento del ministerio público en relación a la societaria ilegal de su hija con la edad de 15 años que supuestamente fue por el pelotero sin embargo aibar no está siendo imputada por el ministerio público oigan esto no no está siendo imputada porque saben que las madres los familiares y sobre todo los padres y los esposos las esposas no a veces a veces hay ciertas responsabilidades que la justicia no puede joder mucho porque actúan por pasión por amor el documento del ministerio público sostiene que tras realizarse una investigación financiera con la certificación de la superintendencia de bancos del país la madre de franco nancy yudel caibar hizo dos transferencias a la madre del nor por un valor total de un millón de pesos dominicanos oigan eso dice más dice aquí que el pelotero de grandes liga habría sostenido una amorosa por espacio de cuatro meses algo que fue muy consensuado por la de ésta explica el ministerio público la menor de edad identificada como nlcr estuvo bajo el dominio del imputado juan de samuel franco aibar en fecha 9 de diciembre del 2022 debido a que éste la sustrajo de la calle principal número 5 los ciruelos municipio montellano por el sapuerto pla que explica el documento del ministerio público o sea que él tuvo una relación de cuatro de cuatro meses verdad con esta jovencita la cual ella se molestó mucho con su mamá por la presión que sumaba metía y subió la foto con wander besándose que una foto que yo no la publicó por razones tú sabes dice aquí que una vez inició el proceso de investigación contra el pelotero de grandes ligas pues supuestamente sostener una relación de edad en la provincia puerto plata este salió del país con rumbo desconocido según establece el ministerio público en su periodo de mirada de cohesión contra el beisbolista dice más no es hasta que sus abogados le aseguran que todo estaba resuelto ya que la menor de edad había firmado un desistimiento de la acción que el pelotero retorna a la república dominicana o sea el retorno república dominicana porque le habían dicho sus abogados de que todo estaba resuelto pero no por esta razón el ministerio público establece que en el caso de torpedos de los reyes de tampa bay hay peligro de fuga tanto para él como para la madre aunque fue suel mente sí que vamos a seguir leyendo sigue más dice aquí la madre de lo que en el caso de bolita van de franco era un simple empleada de una entidad bancaria hasta que en diciembre del 2022 comenzaba o ya comenzó a recibir dinero por parte del pelotero a cambio de donde su hija de acuerdo el documento con el que el ministerio público solicita retos domiciliarios contra de ella y el bebolista el documento al que tiene acceso en el digital consta consta que el imputado cuyo nombre se omite por razones legales compró un vehículo del año como un suzuki swift vamos a mostrarle el modelo tú sabes vamos a darle el modelo para que la gente sepa que carro es un suzuki suzuki swift es un vehículo bonito vehículo pequeño vamos a mostrárselo más mire lo que ya lo tengo no no vaya leyendo que yo se lo voy a mostrar el carro ahora mismo lo mostré lo que me gustó mucho pero no quiero que no quiero que se lo regalen a mí por dios dice aquí qué y una finca montellano sea el tipo le compró o sea no solamente fue el carro sino que también le regaló una finca en montellano eso hay en puerto plata verdad creo que fue un fuerte eso sí es en puerto plata porque hay que se está llevando el caso está el carro para que lo quiera ver mírenlo ahí el carro dice aquí que le compró una finca en montellano puerto plata con los pagos mensuales que le realizaba el pelotero franco que oscilaba los 100 mil pesos mensuales el documento sostiene que la detenida sólo manejaba en su cuenta bancaria unos 47 mil pesos suma que creció vertiginosamente una vez su hija supuestamente era por parte de franco por lo que el ministerio público establece el lavado de activos sí porque ya se enriqueció ya porque el lavado de activos ella es el lavado de activos y algo que la gente no entiende atención louis allí en miami el lavado de activos no es solamente cuando tú vende vainas y dos a lavado no es solamente por 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 tú vender sustancias y cosas así o sea son diferentes motivos no solamente cuando tú consigues dinero de manera ilícita sea de origen legítimo o lícito a bienes sea consiste dar una apariencia de origen legítimo hay que ver que ella daba a entender de dónde tanto dinero una gente que tenía 47 mil pesos y de buena de buena primera sin ningún tipo de modificación le crece la fortuna le crece el dinero una fortuna porque fortuna no tenía ella su fortuna aparentemente era su hija eso entendía a ella dice aquí en entrevista con una psicóloga escrita a la fiscalía de niño y niña adolescente del ministerio público por la que el pelotero cuando el franco espera que se le conozca medida de coerción pues supuestamente ajá dijo detalló que público que publicó la relación con el bolito porque su madre la tenía cansado ya en eso en la entrevista la detalla que desde pequeña sentido que su madre la ve como una forma de ella sacar beneficios tantos oye tanto con las parejas con que es que su progenitor ha tenido como las que ha tenido ella oigan eso o sea tanto con las parejas que su progenitor ha tenido como las que ha tenido y esa ella le buscaba según lo que él es lo que yo entiendo de esto es que la mamá de la joven la mamá de la joven tenía parejas y se la vendía a esas parejas que ella tenía y cuando la chamaquita creció más entonces le dijo búscate tu pareja porque sea una hija de tasa aseguró que a su relación con el pelotero cuando el franco su madre sacó mucho provecho ya que el violeta o imputado por el ministerio público le compró un carro y durante siete meses le depositaba la cantidad de 100 mil pesos mensuales con el fin de permitir la relación y dejarla salir con él a donde ella quisiera cuando el franco quien es mi ex novio velar le regaló un vehículo mi madre porque él quería arreglar el daño emocional que en un momento él hizo a mi madre a sacarme de casa de mi madre sin el consentimiento de ella una noche eso pasó el 9 de diciembre del año pasado dijo la eso pasó el 9 de diciembre pero del 2022 recuerden que estamos en unas citos en una en un caso del año 2022 todo esto pasó para en el año 2022 y quizás parte del 2023 no sé por qué la relación aparentemente en diciembre del 2022 estaba según lo que dice el documento entonces que hacía la mamá de la menor con los 100 mil pesos bueno ella paga una finca que le había comprado parece que le le compró la fin que le dijo mira tú yo te la voy a comprar pero tú tienen que mantenerla o sea quizás eso era lo que hacía y wow las cosas se siguen poniendo más difícil para wander porque el día de hoy viernes tienen que serle medio de cohesión que va a pasar con él y ustedes saben que el ministerio público supuestamente le había puesto de cooperación a 27 ellos desmintieron eso dice que al comenzar con el disting diario indicó el ministerio público que no tenía ni conocimiento de que el caso se llevara algún nombre como suele nombrar el ministerio público aquellos expedientes de corrupción administrativa dice que el abogado teodosio jaques encarnación representante del pelotero indicó que desconoce que la procuraduría general de la república nombrar el caso con tal nombre de conversar con el disting diario indicó que no tenía conocimiento que el caso llevar algún nombre como suele nombrar pero es un caso de corrupción dice él si yo usted habló con la procuraduría que es la que imputa y le dijo que no que no lleva ese nombre entonces debemos dar por terminado eso porque le dijo la persona adecuada adecuada indicó al explicar que el lugar nuevo persecutor negó que nombrar el caso como operación a 27 eso no se veía bien tú sabes dije que le pongan no sé de dónde salió eso porque se ve como que hay algo más tú sabes todo un caso igual mano siendo un caso de de una verdad y no es bueno uno ser farándula con esto pero se está haciendo farándula lamentablemente desde la farándula porque incluye un pelotero que es una figura pública lamentablemente dice que de acuerdo a la entidad acusadora en este caso no se realiza ningún tipo de operación sólo una investigación en torno a las obsesiones que el jugador presuntamente sostuvo con la ol o sea que aquí no hay nada de eso de dónde habrá salido eso verdad de dónde habrá salido eso de que out 27 será bueno ahora será bueno poder y saber dice aquí que laura el día de conocer a medida de coerción vela ya fue fijada para el viernes y nada wonder wonder yo creo como que dice aquí que la el código procesal penal establece como medida de coerción la presentación de una garantía económica el impedimento de salida del país presentación periódica ante la autoridad de colocación de grillete electrónico arreto domiciliario la prisión preventiva que es la más gravosa de todas entonces qué no hay algo muy muy exacto con relación a esto diga que tenga un nombre pero lo delicado del asunto es la mamá yo veo que la mamá está peor que wonder en este caso creo que está peor que wonder porque la mamá la está acusando de que no es primera vez que ella tiene mucho mucho tiempo siéndole este tipo de asuntos a su hija de poniendo en la situación bien difícil según lo que dice la psicóloga que la entrevistó a la joven diciendo que su mamá se había aprovechado de ella en muchas ocasiones con ella con parejas de ella y con parejas de su mamá o sea que la mamá la pues la había puesto con hombres a tener ya ustedes saben que y eso sí es delicado mar eso sí es delicado porque primero tu hija te va a odiar segundo te va a odiar toda la familia y la sociedad tercero va a pagar por eso porque eso es lo grave de que esa muchacha no tiene familia no tiene a nadie y otra cosa ella le 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 a ella le dañaron su inocencia ya está mucha ya no tiene inocencia no tiene y que se le va a ser difícil cualquier sea se le va a ser un poco complicado restaurar su vida gracias a dios que se está guardando anónimamente su nombre o legalmente así es que es su identidad así es que debe ser y nada guander mi hijo enfrentar la situación ya sabes suscribirse y nos vemos ahorita bye bye un abrazo